En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, queridos amigos de la tele, continuamos con nuestras historias para reflexionar y orar. Yo te quiero contar algunas historias de San Enrique. San Enrique, rey, nieto de Otona el Grande y nada más ni nada menos que de Carlomagno. Había nacido en el castillo de su padre, el duque de Baviera. Que el duque de Baviera tenía a orillas del Danubio. Allá por el siglo X, allá por los años 973. El joven príncipe pasa los primeros años de su vida en el monasterio benedictino. Vive como un novicio al lado de los monjes. Aprende las letras y los salmos. Estudia las sagradas escrituras. Se ejercita en la práctica de la virtud y aspira a la santidad. En el año 1014, Benedicto VIII lo consagra en Roma emperador del sacro imperio romano germánico. Enrique quería inspirar siempre su política en la doctrina cristiana. Ayuda a extinguir el sisma del antipapa Gregorio y a mantener el prestigio de Benedicto VIII. Funde iglesias y monasterios para fomentar el culto. Defiende los derechos de la iglesia. Influye en la conversión de San Esteban de Hungría, que se había casado con su hermana. Mantiene una estrecha amistad con el famoso abad de Cluny, el gran reformador, Odilon. Y juntos trabajan en esta reforma eclesiástica, deponiendo prelados y abades indignos, restituyendo la disciplina y la observancia regular. Trabajó también mucho por la paz y por la extensión del Evangelio. Junto a esta vida agitada, llevaba cuando podía una vida piadosa y recogida. A fin de su vida, Enrique, llamado con razón el piadoso, se retira al monasterio de Vanne. Pero el abad Ricardo le ordena volver al trono. Pero poco después, el 13 de julio del año 1024, recibía la corona de la gloria en el castillo de Grona. Fue canonizado en 1146 por Eugenio III. Un emperador, un rey, un santo. Vamos a pedirle hoy a San Enrique que interceda para que nuestros políticos también tengan esta reputación de santidad por dedicarse a los más necesitados, por dedicarse al bien común general, por destacarse por la honestidad. Necesitamos gobernantes sabios, prudentes, justos, pero también santos. Lo necesitamos en el mundo entero. No es una cuestión solo de nuestro país o de Latinoamérica. Por eso hoy a Enrique le pedimos interceder para que nuestros políticos aspiren a la justicia, a la verdad y a la santidad. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.